Estos son los terrenos de Keikora, son terrenos de 10.000 pies cuadrados, son terrenos que se consiguen 6, 7, 8, 9 mil dólares, son terrenos totalmente urbanizados, con luz, con agua, con teléfonos, con internet, es un cuarto de acre, hay terrenos en esquina, hay terrenos esquineros que son un poco más grandes, hay terrenos con canal de agua dulce, hay terrenos con canal de agua salada, hay terrenos de a 3 lotes y terrenos de 4 lotes. Todos estos lotes se encuentran a 30 minutos del mar, a 35 minutos de un aeropuerto internacional, a 2 minutos de Hondipo, de Lowe's, de Walmart, de Jesse Penny, de todos los almacenes grandes de Estados Unidos. Es una muy buena inversión, estos lotes antes costaban 40, 50, 60 y 80 mil dólares, llegaban a costar, en este momento usted los puede conseguir 6, 7, 8, 9 y 10 mil dólares. Esta es la inversión para su familia, para sus hijos, es una inversión barata, los tases de estos lotes son muy baratos, en Lehigh usted paga 50 centavos por día, por día por lote, o sea, paga 150, 180 al año. En Cape Coral paga un dólar por día o un poquito más, de acuerdo al tipo de lote que necesite. Por eso, estos lotes de un cuarto de aque, este es un lote de un cuarto de aque, 80 de frente por 150 de fondo, 10 mil pies cuadrados, con todos los servicios, agua, luz, teléfono, vías, cerca al mar, cerca al Aeropuerto Internacional, cualquier duda llame a Sergio Jaramillo, aquí podrá construir la casa de sus sueños, una casa con piscina, con todos los servicios, en la zona más moderna y nueva de los Estados Unidos, con escuelas, escuelas, colegios, aeropuertos, la I-75 que es la vida más importante que tiene la Florida. Compre un lote, llame a Sergio Jaramillo, teléfono 239-440-4104, también le ayudamos a financiarlo, si necesita financiamiento nosotros le ayudamos a financiarlo. Es una inversión buena, bonita y barata. Sergio Jaramillo le puede ayudar a conseguir el lote de sus sueños, una inversión para su familia y para sus hijos con el tiempo. Esto es un ahorro, usted compra un lote y en 10 años, en 5 años, en 7 años, lo ha duplicado, triplicado, los lotes. Este es el momento más barato. Cuando estos lotes los hicieron, los empezaron a vender en 10 mil dólares y ahora estos mismos lotes se consiguen en 6, 7, 8, 9, 10, de acuerdo al tipo de lote. Si el lote con agua dulce, se puede conseguir en 12 o 13. Si el lote con salida al mar, se puede conseguir en 30, 35. Si el lote en esquina, se puede conseguir en 8, 9, 10. Y si el lote normal, se puede conseguir en 6, 7. Llámeme, para lo que usted necesite. Sergio Jaramillo, 2, 39, 4, 40, 41, 04. 2, 39, 6, 45, 60, 17. Véngase para Florida, que es el estado más bonito de Estados Unidos, el estado donde nunca hace frío, donde nunca cae nieve. El estado más setencional de los Estados Unidos. Los hispanos vivimos como en nuestra tierra, como en nuestra casa, por temperatura agradable todo el año. Muchas gracias.